También el Senado iniciará la discusión y estudio del Código de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, que recién presentó el gobierno al Congreso. Aprobar la ley de procedimiento de la JEP antes del 20 de junio es un compromiso del Senado con el proceso y la implementación de los acuerdos de paz, argumentó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien recordó que es urgente que las salas de investigación de la verdad y de amnistía comiencen a operar. A todos quienes deben acudir a la JEP con una patente de por vida casi o por lo menos en la vida de la JEP para acudir a ella, no, no, penas benignas producto del acuerdo de paz antes de la firma, mano dura con los delitos cometidos después de la firma porque además se han comprometido ellos, los de la FARC, a no volver a delinquir. Los senadores reiteraron que la JEP tiene la obligación de juzgar a los desmovilizados de la FARC y que el caso de Santrich no puede afectar el proceso en la implementación de la paz. La ley de procedimiento de la JEP debe ser la prioridad absoluta del Congreso y del gobierno. El gobierno que radicó el proyecto de ley de operatividad de la JEP insistió al Congreso en debatir prontamente los 76 artículos y darle viabilidad a las salas de la justicia especial para la paz.